Entonces, hablemos un poquito más de detalle sobre el método en particular de K-Means. Y este método arranca suponiendo que conocemos el número de clusters que queremos hallar. Entonces, lo que hace el método es asignar o encontrar la mejor asignación de puntos a los distintos grupos o clusters que habíamos definido. Mejor siempre en el sentido previo de maximizar distancia entre clusters y minimizar la distancia dentro de un cluster. Entonces, veamos los elementos del algoritmo en qué consisten los distintos pasos que sigue K-Means para encontrar esos clusters. Entonces, comenzamos sabiendo el número de clusters. Llamemos al número de clusters K. Inicialmente, tenemos el problema que necesitamos lo que se llaman centroides para poder echar a andar el algoritmo. Y un posible método para inicializar el algoritmo y para hallar esos K centroides iniciales es tomar K observaciones de la muestra completamente al azar. Entonces, si quiero hallar tres grupos o tres clusters de observaciones, lo que hago es tomo de la N observaciones disponibles completamente al azar tres observaciones. Y esas observaciones se convierten en esos vectores iniciales que se conocen como centroides. Una vez que les enseñe un ejemplo en particular, vamos a aterrizar estos conceptos teóricos. Entonces, tomé que K observaciones, como los centroides iniciales, ¿qué hago con las otras N-K observaciones restantes? Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a calcular la distancia que hay entre cada una de esas N-K observaciones y cada uno de esos K centroides iniciales. Entonces, cada observación va a ser asignada al centroide más cercano. La observación de esas K observaciones iniciales que seleccioné, la observación a la que estoy más cercano, lo asigno realmente a ese grupo. El centroide es, si quieren, la observación representativa de cada grupo. Cuando terminamos de asignar las observaciones, tenemos K grupos de observaciones. Cada grupo puede tener el distinto número de observaciones, no hay ninguna restricción al respecto. Y para cada uno de los grupos que hemos encontrado, calculamos los nuevos centroides. Entonces, tengo tres grupos por separado. Entonces, ¿cómo encuentro los centroides? Para cada una de las variables, hay las medias de todas las observaciones que pertenecen a ese grupo. Y ahora repetimos el proceso hasta que ya no hayan reasignaciones de ningún tipo. La primera vez que uno lee los pasos del algoritmo, obviamente, resultan relativamente abstractas. Entonces, lo que quiero hacer es hacer, llevarlos paso por paso en un ejemplo relativamente sencillo, para que entiendan las nociones de reaxinación, para que entiendan las nociones de centroides. Entonces, imaginen que tenemos este caso inicial. Tenemos, no sé cuántas observaciones hay aquí, de la A a la N. Supongamos que tenemos, déjenme contarlas, 3, 3, 3, 3. Tenemos 15 observaciones, creo. No importa el número de observaciones. Entonces, tenemos 15 observaciones, y para cada una de ellas, hemos medido 5 variables distintas. Esas son las columnas de esa matriz amarilla. Entonces, observaciones de la A a la N, y variables desde la variable 1 hasta la variable 5. Entonces, estamos iniciando el algoritmo, y necesitamos tener este concepto de centroides. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar los 3 centroides iniciales? Aquí el valor de, queremos hallar 3 grupos. La decisión al comienzo del algoritmo tiene que ser, quiero encontrar 3 grupos distintos de observaciones. Entonces, tomo de esas observaciones, en esa matriz amarilla, tomo 3 observaciones completamente al azar. Entonces, como ven, las observaciones que aparecen abajo en anajado, son la observación D, la observación K, y la observación M. Estos son una muestra aleatoria, si quieren, de 3, de tamaño 3, de ese universo de observaciones que aparecen en la matriz amarilla. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Para cada una de las observaciones, en la matriz amarilla, la observación A, B, C, etc., empiezo a calcular las distancias que existen entre la observación A y el primer centroide, la observación D. Entonces, la distancia entre el punto A y el punto D, que es nuestro primer centroide, es 7.14. Ahora hago lo mismo para el segundo centroide. ¿Cuál es la distancia entre A y el punto K? En este caso, es igual a 9, y hago lo mismo para el punto A y el punto M. Y tengo realmente la distancia de 5.20. Entonces, para cada observación en la muestra, estoy encontrando la distancia entre esa observación y cada uno de los centroides que he encontrado. Ahora, el mínimo para la observación A es esa distancia 5.20, que corresponde a el clúster 3, que corresponde a la observación M. Entonces, ¿qué hago? Como la observación mínima, la distancia mínima es contra el clúster 3, asigno esa primera observación a ese clúster 3. Y repito el proceso para B. Y noten, tengo esas tres distancias, 7.07, 8.49 y 4.90. Y de nuevo, por pura casualidad, el mínimo es ese 4.90 y también asigno esa segunda observación a el clúster número 3. Ya en la tercera observación C, ya el mínimo, ya no es el clúster 3, no es la distancia contra el clúster 3, es la distancia contra la observación D, que es el clúster 1. Entonces, para la observación 3, la observación C, asigno esa observación a el clúster número 1. Y repito, y para cada una de las 15 observaciones, voy reasignando las distintas observaciones a los distintos clústers. ¿Cuál es el resultado de esta primera iteración del algoritmo? Es que tengo una asignación de cada una de las variables a cada uno de los tres clústeres representados por esos centroides. ¿Cuál va a ser el paso número 2? Una vez que sé a qué clúster pertenecen cada una de esas 15 observaciones, lo que voy a hacer es separarlas en esos tres grupos y calcular las medias para esas cinco variables para cada una de esos tres grupos. Ese vector de medias se va a convertir en los centroides de la segunda iteración del algoritmo. Ya vale un vistazo a esa segunda iteración. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen abajo. Esos tres clústers, esos tres centroides que ven abajo, ya no representan una de las 15 observaciones. representan la media de todas las variables para los tres grupos que se encontraron en la primera iteración. Pero ahora el proceso se repite de nuevo. Ahora tengo 15 observaciones de la A a la N y lo que voy a hallar es las distancias de cada punto contra esos tres centroides que aparecen abajo en el anaranjado. Entonces, cálculo la distancia, esa es la matriz verde, y encuentro para cada observación cuál es la mínima distancia contra esas tres centroides. Y de nuevo, la asignación se hace de acuerdo a cuál es de esos tres centroides que está más cerca de cada uno de los puntos. Y la asignación aparece en ese vector rojo al final. Ha cambiado un poco. Si comparan realmente el estado anterior, este, contra la segunda iteración, hay algunos cambios. Entonces, eso significa que el algoritmo va a continuar. Entonces, vamos a volver a separar las observaciones en los tres grupos encontrados y voy a volver a calcular las medias para cada uno de los grupos. Si hubo reasignaciones, esas medias van a cambiar un poco. Entonces, esas medias, esos nuevos centroides se convierten en los centroides de la tercera iteración del algoritmo. Y ahora voy a encontrar, de nuevo, para cada una de las 15 observaciones, qué distancia hay a los tres puntos que ven abajo. En el momento en que no hayan reasignaciones, y este es el caso aquí. Si ustedes comparan lo que ocurrió en el paso anterior con este paso, se dan cuenta que volvemos a asignar cada uno de los 15 puntos a exactamente los mismos tres clusters. Entonces, el algoritmo se detiene ahí y yo digo, bueno, aquí está el resultado final de mi ejercicio de clustering. ¿Cuál es ese resultado final? Por un lado, tengo asignados a cada uno de los tres grupos cada una de las 15 observaciones. Entonces, el output de un ejercicio de clustering es ese vector que ven en rojo y cómo caracterizo cada uno de esos vectores, cada uno de esos grupos, perdón, lo caracterizo con los centroides anaranjados que ven abajo. Entonces, cuando hagamos ejercicio aplicado, bueno, la variable 1 va a querer decir edad o cuánto tiempo he estado en mi trabajo. Entonces, voy a poder comparar los valores de esos tres grupos para la variable edad. Entonces, yo podría decir, bueno, el cluster 1 se caracteriza por una edad de 6.2, el cluster 2 por una edad de 2.25, el cluster 3 por una edad de 4. Cuidados que hay que tener con el algoritmo. No hay ninguna garantía de que el algoritmo encuentre la solución óptima. Esta es una aproximación a la solución, al problema matemático. El problema matemático es demasiado difícil de resolver, así que es un algoritmo que aproxima la solución, pero no hay ninguna garantía de que la encuentre. Si seleccionamos mal esos puntos iniciales, por azar, terminamos con un pobre agrupamiento. ¿Cuál es la recomendación que se hace en este momento? Entonces, es recomenzar el algoritmo varias veces para evitar quedarme cerca de, para quedarme en esa solución mala. Programas como RapidMiner, por ejemplo, van a tener los valores default del algoritmo, va a estar arrancar el algoritmo varias veces, 10 veces creo que es el default, y se queda realmente con la mejor solución. Otro cuidado que hay que tener es el algoritmo está basado en distancia, y por lo tanto, depende de las unidades que están medidas de la variable. Si hay una variable que está medida en unidades demasiado grandes, esas variables van a dominar completamente la construcción del clúster, y todas las demás variables van a ser ignoradas. Para evitar ese problema, se recomienda, siempre antes de intentar un ejercicio de clustering, que se estandarice en la variable antes de iniciar la búsqueda de los clústers. ¿Ventajas y desventajas del algoritmo? La ventaja es rápido, puede aplicarse una base de datos relativamente grande, es económico en términos de los requerimientos de almacenaje. ¿Qué necesito para resumir los resultados de un ejercicio de clustering? Simplemente necesito reportar los centroides, que son la descripción del algoritmo, la descripción de los grupos encontrados, para cada uno de los grupos encontrados. Encontré tres grupos, para cada uno de los grupos reporto las medias, para cada una de las variables de interés. Esas medias, ese vector de medias, son los centroides. De ventajas, eso que tengamos que suponer que conocemos K, es una debilidad del algoritmo. Nunca sabemos realmente cuál es K. Y vamos a tener que experimentar con distintos valores, para encontrar un K óptimo. En esta clase, realmente la selección de K, va a ser una cuestión más de conveniencia, que de seleccionar realmente un mínimo en una función matemática. El otro problema que tiene es que es susceptible a la presencia de observaciones extremas. Esto es común a cualquier algoritmo que dependa de distancias.